Música Seguimos, vamos siguiendo con la lectura hexagonal, vale, hemos visto ya la parte de persistencia, lo habéis visto hemos visto la parte de como se hace REST y ahora vamos a concentrar en como se hacen los servicios junto con el modelo, vale ver donde están abajo los modelos están abajo, entonces todo depende de los modelos al final, es mi punto crítico, de esta arquitectura mover esto es complicado esto es muy estable, lo veis, no? por el final, REST puede llamar directamente a los modelos o llamar a los servicios que tira de los modelos por lo tanto, este es mi punto débil, vale cambiar un modelo es complicado vale pero que he conseguido, al menos que las entidades que están aquí arriba ya las puedo cambiar con facilidad si yo veo que he establecido una estructura de datos y no no me gusta, la puedo cambiar sin que se haya afectado mi capa de negocio que es esta porque ya no depende de la estructura lo veis, se hace una arquitectura más complicada pero he conseguido aislar la base de datos ya nada, no, depende entonces vale, ¿qué ocurre? cara, a nivel de servicios toda la programación que voy a hacer es funcional vale al final es, voy a hacer operaciones en base de datos, me va a devolver flujos de datos, yo los voy a procesar y los voy a escupir vale, entonces voy a hacer programación funcional absolutamente todo, no? entonces dice, vale vamos a recordar los principios es una programación declarativa solamente te voy a decir qué voy a hacer el cómo recojo los bucles o cómo recorro las colecciones ya no es mi problema yo ya recibo ya un stream y el stream ya sabéis procesarlo ¿vale? basados en la función lambda esta tenéis que dominarla bien luego tenemos lo que llamamos funciones de orden superior que es cuando una función como parámetro le pasamos una función y con el propio parámetro es otra función a eso se llama funciones de orden superior ¿vale? luego, recordar que siempre vamos a manejar flujos de datos aunque sea de un solo elemento pero hay que verlo que siempre van a ser a partir de ahora flujos de datos que es cualquier operación con base de datos al final que van a ser flujos de datos aunque sea de un solo elemento sin estado recordarlo sin estado sin orden y sin efectos colaterales es decir yo recibo como parámetros esa colección de datos que quiero procesar la voy a procesar y le paso a la siguiente capa a lo que yo quiero procesado ¿vale? pero no utilizo estados en los servicios jamás ¿vale? y recordar que los valores son inmutables es decir se pasan por parámetros valores no referencias y ese valor es mío y nadie más lo va a tocar no lo puedo compartir con nadie ¿vale? porque si no metemos efectos colaterales que suele ser así si ya habéis hecho ya menos una pierna habéis hecho menos un endpoint pues ya que tú recoges la base de datos te escupen algo te crean un objeto tú lo vas procesando pero ese objeto es tuyo y se va pasando de capa en capa ¿vale? pero tú en ningún momento lo guardas en un atributo tú lo que haces es procesar y lo devuelves ¿lo veis? ¿no? no se guarda por el momento que se guarda creamos estados yo lo paso yo lo paso y al final se escupe y se olvidó ¿eh? bueno pues vamos a ver ahora cuatro patrones que son útiles en estas capas ¿eh? uno es el patrón fachada ¿vale? que proporciona un interfaz unificado para un conjunto de interfaces de un subsistema ¿eh? vamos a ver ahora un patrón estrategia que es que define un conjunto de algoritmos haciéndolos intercambiables dinámicamente ¿vale? luego tenemos el patrón observer desde el punto de vista de población entre objetos y este es que se define una dependencia entre uno a muchos de tal manera que cuando cambie el sujeto avise a todos de los objetos dependientes lo que ocurre es que con esta filosofía ha quedado un poco también obsoleta porque está basada en programación entre objetos y ahora se hace con funciones lambda y vamos a ver uno muy similar que es el publicador que es que está basado en funciones lambda pero ambos es el mismo concepto ¿vale? se permite un publicador enviar mensajes de forma síncrona a varios suscriptores interesados sin crear dependencias realmente es el mismo el observer y el publicador es lo mismo solo que el publicador cuando hablamos de él hablamos ya con la función lambda y el observer es con la programación orientada a objetos les repito que hay patrones igual que estrategia se los ha comido la función lambda ¿vale? entonces vamos al fachada imaginaros que tenemos un subsistema que vamos a llamar servicio 1 servicio 2 y servicio 3 por poner una cantidad ¿no? y tenemos un cliente que tiene que hacer una operación con ese subsistema entonces es un sistema complejo ¿vale? entonces ¿qué tiene que hacer el cliente? conocer los diferentes servicios que tiene y mediante una combinación de ellos buscar el objetivo que haría entonces necesita conocer estos tres y necesita hacer varias llamadas para resolver el problema ¿eh? cuando el cliente 1 a lo mejor para comprenderse su subsistema se tira 15 días se tira 15 días porque es complejo lo entiende cuando lo entiende hace el código que él necesita y coge y lo deja ¿qué acaba de ocurrir? que la complejidad de este subsistema lo ha metido dentro del propio cliente y como lo ha mezclado con el propio cliente este código es difícil de reutilizar ni siquiera para él mismo ¿eh? pasa tres meses y necesitas hacer un cliente 2 que utiliza el mismo subsistema cuando coge el cliente 2 ¿qué ocurre? podría ser incluso la misma persona ya no se acuerda cómo funciona esto se te ha olvidado porque era complejo ¿qué te toca? volver a aprender el subsistema y cuando entiendes coger el código del cliente 1 sacar ese código es muy complicado porque está mezclado con la problemática del cliente 1 entonces no reciclamos el código y cada vez que este coge pues otra vez dos semanas entendiendo esto para hacer luego lo que quieres utilizar entonces estamos perdiendo mucho tiempo para hacer el cliente 2 y luego este código vamos a ver que es difícil de tocar porque está mezclado con una complejidad que es complicada ¿lo veis? ¿esto cuándo va a ocurrir? siempre que utilizáis librería de terceros siempre va a ocurrir este problema por ejemplo en el TPV habrá que imprimir los tickets y los tickets están hechos en PDF y que tienes que lanzar el PDF hacia la impresora esta de tickets ¿sabéis como veis? pero bueno es una impresora normal y corriente ¿qué ocurre? dice bueno ¿qué vamos a hacer? coge una librería de terceros para montar PDF no lo voy a hacer yo desde cero me coge una librería que monta PDF pero yo tengo que entender la librería para montar los PDF y es complicada te tiras ahí una semana para entenderla vale ya lo he entendido ahora montas un PDF tirando esa librería cuando viene cliente 2 y vas a montar un PDF voy a hacer el mismo problema y aquí no estás programando otra vez lo mismo que aquí está programado pero como aquí lo mezcló porque el PDF que imprimía era de hacer facturas y tú vas a imprimir una oferta y no sabes cómo separar la factura de la oferta ¿lo veis? entonces aquí es el problema y esto es lo vais a encontrar siempre en librería de terceros por lo tanto y meteros esto a fuego siempre utilicéis en la librería de terceros tenéis que meter el patrón fachada siempre siempre ¿y qué es una librería de terceros? por ejemplo el año pasado di en ángulo venga vamos a mostrar no solamente los informes con números vamos a mostrar el gráfico para que es más chulo en ángulo si tú coges la librería de ángulas para mostrar gráficos y lo integras con tu problema que era hacer un gráfico de venta de productos en un mes para ver cómo van las tendencias cuando al segundo le pedí ahora tú hazme una gráfica para ver qué día de la semana se vende mejor el tío tuvo que coger y volverse a currar las gráficas para ver cómo se integraba con las ventas de la semana y no pudieron recortar código entre ellos ¿lo veis? de siempre hay que ir a terceros en la cabeza fachada quiero ver una fachada obligatoriamente un pdf fachada voy a voy a grabar cosas y ficheros y llame fachada ¿lo veis? siempre fachada ahora ¿cómo es una fachada? depende del problema nosotros por ejemplo el pdf la fachada que hemos utilizado es de tipo builder hemos hecho un buen builder para manejar los pdf y así tú cuando dices vale si tengo que manejar la librería me vuelvo loco cojo el builder y dices vale lo haces genial pero me falta una cosa le añades un método al builder y ya lo puedo reciclar otra vez ¿lo veis? porque mi fachada solo gestiona este servicio ¿cuál es la solución? meterla aquí en medio la fachada esta fachada ¿qué entiende? entiende solo del sistema complejo y lo que hace es ofrecer una funcionalidad sencilla para manejar ese sistema complejo ¿vale? entonces cuando el cliente 1 tiene que utilizar este subsistema no lo hace directamente se crea una fachada y crea una buena fachada y él la utiliza utiliza su fachada que es la que utiliza los servicios ¿qué acabamos de hacer? separar las responsabilidades el cliente 1 tiene su responsabilidad pero cuando era manejar su sistema se hizo la fachada para manejarlo ¿por qué haces esto? porque esto da una prestación muy alta es una librería da funcionalidad para todo que del 100% que me da yo solo quería un 1% el resto 99 en un momento dado no me interesa os ha pasado siempre esto ¿no? cuando utilizáis una nueva aplicación nunca lo utilizáis al 100% aprende lo que te interesa ¿lo veis? y utilizas esto porque puede que nunca más utilices el resto ¿para qué voy a aprender algo que nunca voy a utilizar? pues cuando este para utilizar este 1% tienes que enterarte de cómo funciona ¿y qué haces? crea una fachada con un builder o de tipo builder o ya veremos qué tipo de fachada es la que más me interesa y ofreces unas líneas genéricas que pones poner cabecera incrustar tabla y demás y ya esto se curra como se pone una tabla con PDF ¿lo veis? cuando va el cliente 2 un mes más tarde e intenta también utilizar esta librería ¿qué va a hacer? dice bueno voy a mirar la fachada si me lo da resuelto porque a lo mejor la fachada yo quería meter también una tabla pero otra cabecera si la ve y la comprende dice vale pues la utilizo y me ahorro de conocer esto de aquí abajo ¿por qué? porque la fachada es algo mucho más sencillo que la propia librería cuando la fachada es una simplificación general de alto nivel ¿lo veis? evidentemente si la fachada no le ofrece todo lo que quiere ¿qué tiene que hacer? añadir y ampliar esta fachada dice vale pues esta ofrecía 10 cosas de alto nivel muy buenas pero yo quiero una que es que es la no sé la vigésima primera la que fuera dice vale pues yo en este caso lo que voy a hacer es ampliarla y la utilizo que lo otro que ya tenía de cliente 1 lo puedo reciclar ¿lo veis? con el tiempo al final vuestro sistema solo utilizará la fachada ya esta librería se olvidará ¿vale? ¿lo veis como es? y recordad siempre siempre en la librería de terceros quiero ver una fachada obligatoriamente ¿eh? obligatoriamente ¿vale? vamos a ver otro patrón el de estrategia ¿vale? imaginaros que hago un algoritmo que es complejo ¿vale? un algoritmo complejo y parte de ese algoritmo complejo es ordenar ordenar unos datos claro en el proceso de hacer el algoritmo completo ese trocito que es ordenar tengo distintos sistemas de ordenar ¿vale? que dependiendo de los datos que maneje me interesa ordenar por un sistema o por otro sistema por ejemplo si manejo solamente pocos datos 50 datos ordeno de forma tradicional lo más fácil para mí pero si voy a manejar 100.000 datos me busco un algoritmo más complejo pero que más efectivo con 100.000 datos ¿lo veis? entonces dice vale entonces ¿cómo voy a reciclar ese algoritmo el de ordenar? porque dependiendo de que yo maneje de forma dinámica quiero cambiar el sistema de ordenar sin que mi algoritmo completo se vea afectado ¿lo veis? entonces ¿qué tengo que hacer? que este contexto necesita una funcionalidad de ordenar pero yo quiero no saber cómo estoy ordenando porque puedo ordenar de forma dinámica dependiendo de la situación que me vaya a mover en ese momento ¿vale? entonces que necesito tener una referencia de una estrategia y lo que tengo es una interfaz ¿vale? y entonces tengo diferentes implementaciones de esa interfaz yo lo que haría es hago mi algoritmo más complejo y cuando quiero ordenar digo oye cojo mi referencia de una estrategia y digo oye con esta estrategia ordenalo que yo no sé cuál es él me ordena y yo continúo ¿ve la problemática? ¿vale? y este es el patrón estrategia que es decir en conjunto algoritmos haciendo los intercambiables de forma dinámica y este es el truco ¿vale? ¿qué ocurre? que siempre que veáis que un patrón tiene una interfaz con un método o métodos dice vale no necesito esto ya porque la función lambda en sí mismo es una interfaz anónimo ¿lo veis? entonces esta sería la solución de un contexto con la función lambda que es yo me haces procesar me pasas la colección de datos que quiero tratar y me pasas como segundo parámetro la función de ordenación ¿lo veis? que es una función lambda yo me la guardo yo hago yo proceso y en un momento dado tiro de esta función para ese trocito que necesito hacer ¿lo veis? entonces que utilizamos función lambda de orden superior cuyo parámetro es una función entonces ¿qué me ahorro? estas estructuras ya lo tengo que hacer una interfaz ni clases que implementa una interfaz ¿veis la ventaja? entonces por eso la función lambda se está comiendo de cierta manera muchos patrones que pasan en esta filosofía es decir no pasaría directamente la función que es la estrategia de ordenación yo cojo empiezo a procesar el string y en un momento dado ordeno y luego sigo procesando ¿lo veis? entonces recordar que también podemos pasar como parámetro funciones a su vez y tú ¿cómo la recoges? como una función y cuando la hay que utilizar la tengo y la utilizo y ya está sin saber cómo estoy ordenando ello ¿lo veis? antes tradicionalmente antes de Java 8 teníamos que hacer esta estructura siempre por eso decían que muchas veces que ha hecho meter el Java 8 meter la programación funcional me ha quitado ciertos patrones que solventaban problemas pero ahora ya el propio lenguaje me lo soluciona ¿ve la diferencia? entonces esto es más sencillo ¿por qué? porque esta función tú la guardas y la ves de tipo funcio que le importas de la programación funcional la guardas y cuando necesitas la utilizas antes ¿qué había que hacer? cuando creabas un contexto me tienes que pasar un objeto de tipo estrategia y dentro de este objeto de tipo estrategia yo lo guardo y tiene un método que es ejecutar y yo le pasaba y me ejecutaba y le pasaba los parámetros que es lo mismo si os fijáis la ventaja que es que el que llama si mi función es muy sencillita no necesito montar esto para utilizarlo ya me lo tiene montado la propia la función lata ya tiene incorporado esto dentro ¿lo veis? entonces es otro patrón que está muy bien pero ya lo hubiera hecho yo así ahora ¿vale? vamos a ver el patrón observador de eso no me paro porque si se entiende no hace falta practicar ya lo sabemos y siempre tenemos que acordarnos de que existe el patrón observador y el propósito es el ámbito de objeto lo que hace es se define una dependencia entre uno a muchos de tal manera que cuando cambie avise a todos objetos dependientes imaginaros este problema que es el problema del principio de la población asíncrona ¿no? yo tengo un sujeto que es este de aquí y ese objeto tiene un estado lo he puesto así de forma genérica ¿no? el estado y ahora tengo un observador que está mostrando ese estado en algún lugar imaginaros que esto es una pantalla en el móvil lo estamos mostrando cuál es el estado ¿cuál es el problema? que el observador depende del sujeto depende del sujeto ¿lo veis? y el observador necesita actualizar en pantalla cuando el sujeto cambie ¿lo veis? cuando cambie ¿por qué? porque un tercero me lo va a cambiar claro ¿cuál es la solución? mala vale pues yo le pregunto cada segundo hago cada segundo digo sujeto dame este dato y si yo veo que no ha cambiado o veo que ha cambiado lo voy a actualizar ¿veis la solución mala? ¿qué antipatrón es este? aquí insisto no es lo que llaman esperativa me pongo aquí a consumir recursos por un tonto preguntándole este cada segundo pum 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 esto es tiempo de computo ¿lo veis? ¿lo veis? entonces esto es un problema el problema sucede por ejemplo haces una aplicación que tienes una flota de coches entonces tú quieres mostrar en tu aplicación central dónde está cada coche en cada instante solución mala pregunto a cada coche cada segundo dónde se encuentra y él me contesta con su ubicación solución mala ¿lo veis? vale ¿ahora qué necesito? necesito y dice bueno voy a hacerlo al revés yo cojo y cuando el sujeto cambie que me avise porque si no cambia ¿para qué me va a estar avisando de tonterías? cuando él cambie que me avise y sí entonces en los coches ¿cómo sería? cuando el coche detecta en su aplicación que se ha desplazado más de 50 metros dice oye ahora está en mi nueva ubicación pero cuando me ha desplazado de 10 metros no te voy a mandar un mensaje te mando cada 50 metros lo que tú decidas ¿lo veis? vale para él que te avise que necesita tener tu referencia ¿verdad? entonces si él guarda tu referencia ¿qué acabamos de crear? una dependencia cíclica ¿lo veis? entonces dice no puede ser solución 2 vale lo que vamos a hacer es que yo me guardo aquellos clientes que quieren ser avisados de cuando yo voy a cambiar entonces que me guardo una lista de qué? de de un interfaz de los observadores ¿vale? de los observadores que tiene un solo método que es actualízate actualízate entonces yo me guardo una lista de mis observadores y tengo pues evidentemente para manejar esta lista los datos básicos que es añádeme un nuevo observador quítame un observador o notifica a los observadores entonces cuando yo alguien me hace esto que es me utiliza este método que es setState ¿lo veis? cambio el estado yo internamente voy a cambiar mi estado y dice he cambiado de estado ¿qué voy a hacer? notificar a los observadores y llamas a este método que le está acelerando bueno he puesto una herencia pero puede ser incrustado puede ser embebido puede ser por composición como tú lo desees entonces vas a esta lista ¿qué hace? recoge todos los observadores y le dice tú actualízate ¿vale? pero claro el observador ¿de quién depende? del observador del interfaz ¿depende del observador concreto? no ya no es una dependencia cíclica lo hemos roto ¿vale? entonces va el observador y tal evidentemente un observador ¿qué tiene que hacer? cuando esté interesado en escuchar y eso se le vamos a llamar eventos estos eventos cuando quiere escuchar esos eventos lo que va a hacer es registrarse dice a esta clase oye mira me registro para escuchar tus eventos cada vez que pase algo avísame que es suscribirse eso lo he utilizado mucho ¿no? que es que además lo intentan todo el mundo cada vez que vas a un sitio quieres estar atento a esas noticias que ocurren en esta te quieres suscribir ¿qué acabas de hacer? registrarte y cada una noticia te la envían ¿lo veis? se utiliza muchísimo hoy en día este sistema entonces tú te suscribes y una vez que te has suscrito cada vez que ocurre algo van a llamar a este método y tú claro para suscribirte ¿qué tienes? que implementar esta interfaz entonces tú lo implementas y una vez que lo has implementado ya te puedes suscribir entonces él llama en este método cuando a ti te llama yo tengo que programar ¿qué hago? ¿yo qué hago? cojo le llamo al sujeto y dice oye dame tu estado se lo da y él coge y lo actualiza por lo tanto a ti lo que te manda es un evento ¡eh! que he cambiado actualízate y tú como tienes esta relación ya puedes acceder al sujeto enterarte en qué estado se encuentra y actualizarte ¿lo veis? entonces este aviso esta llamada realmente ¿qué es? le llamamos un evento ¿vale? ¿y por qué es el principio de la programación asíncrona? porque tú no sabes cuando te van a llamar es aleatorio es indeterminado tú de vez en cuando te llaman y tú te actualizas y te olvidas al cabo de un rato te van a llamar te actualizas y te olvidas entonces son llamadas se llaman asíncronas es el principio de las llamadas asíncronas ¿lo veis? pero hay conceptos y es debo tener una interfaz que entiende el observable y además me tengo que registrar este concepto me tengo que registrar para que me puedan avisar si no te registran no te van a avisar ¿vale? ¿y tú qué eres? un oyente un listener ¿habéis visto esta palabra listener? eres un oyente si habéis hecho swing habéis hecho swing o parecido entonces o swing o AWT cualquier entorno gráfico para los botones ¿tú qué tienes que hacer? registrarte para cuando el cliente con el ratón pulsa el botón a ti te avisen que se ha pulsado el botón ¿qué has hecho tú? ¿tú qué hacías? de oyente de un listener ¿y qué hacías? implementar una interfaz y registrarte ¿lo habéis hecho esto muchas veces? pasa que nunca lo habéis visto por dentro como es el patrón ¿lo veis ahora? ¿lo entendéis? vale ahora pero ¿veis esto? ¿qué es esto? un interfaz con un método ¿quién se lo puede comer? seguramente la función lambda ¿lo veis no? entonces vale esto estaba bien cuando no había función lambda esto hay que adaptarlo ahora a la función lambda y es mucho más simple con la función lambda ¿vale? ¿lo veis o no? por eso no le voy a dar más vueltas porque ya no lo hacemos así este es el típico patrón observer que vemos en programación ante objetos pero no lo vamos a hacer así ¿vale? ¿qué pasamos? a otro patrón que es el publicador son los mismos principios son los mismos principios ¿qué tiene el publicador? tiene una lista de qué de consumidores ¿os acordáis de la función lambda de consumidor? ¿cuántos parámetros te pasa? ninguno ¿no? en principio ¿lo veis? o uno o lo que tú quieras pasarte vale entonces te van a pasar parámetros al consumidor y tú lo vas a consumir ¿qué vas a pasarle? normalmente los datos que el consumidor necesita saber ¿vale? entonces ¿qué tienes? el concepto de suscribirte que yo me suscribo y que le para suscribirme ¿qué le tengo que pasar? una función lambda ¿lo veis? que es lo que se va a ejecutar cuando ocurre esa acción ¿vale? ¿cuál la diferencia? que cuando yo me suscribo le paso aquí la función lambda y esto es más simple que coger y tener yo que implementar un interfaz e implementar un método ves que es más costoso a nivel gramatical ¿yo qué hago? le mando una función lambda ¿qué es? una función anónima en lugar de definir en mi propia clase una función con su nombre y con tal se lo paso como función lambda ¿lo veis? ¿pero qué le estás pasando? el código que trata este evento ¿pero dónde está el código? aquí dentro pero no está en el publicador está aquí dentro el código entonces solamente que en lugar de definir aquí privado o public método recibo un parámetro y ahora pones abro llaves y metes aquí el método que lo podríamos hacer así porque podemos definir un método que es de tipo función lambda y definirlo aquí para reutilizarlo lo describo aquí porque dice es que va a ser un método de una línea es que hacer aquí un método de una línea dentro de la propia clase pública este que lo va a utilizar me es más costoso lo llamo como método y me olvido ¿lo veis? entonces yo le paso una función lambda que es un oyente y él coge y me guarda el oyente en una colección de oyentes que tiene que son los consumidores cuando él nota que cambia el estado que hace recorre esta lista y llama a la función lambda que tú la has pasado que él realmente no guarda la función lambda guarda la referencia que está aquí dentro que esto realmente se guarda en tu clase y él lo que hace es llamar a ese método de tu clase solo que es un método anónimo sin nombre ¿lo veis? entonces queda más limpio hacerlo así que no de esta manera mucho menos trabajo ¿lo veis, no? por eso hay que empezar a acostumbrarse muy bien a la función lambda porque es que nos quitará mucho trabajo mucho código ¿vale? simplemente es cambiar un poco lo que hacemos las cosas ¿vale? entonces ¿qué tengo? suscribirme borrarme ¿no? y y demás ¿vale? ¿lo veis? vale ¿qué es este método nest? este es para notificar cuando tú haces nest este equivale a este de aquí que ves que pone notificar a observadores ahora normalmente se llama nest que es notificar a todos los sesadores que tenemos un nuevo elemento ¿lo veis? ¿vale? entonces desde el punto de vista del cliente que es el que recibe las notificaciones el que ve que es un flujo de datos asíncrono pensarlo me van a llamar de vez en cuando con nuevo dato y yo tengo que procesarlo ¿lo veis? entonces ¿de qué estamos hablando? de un flujo de datos asíncrono ¿lo veis? del punto de vista del cliente del que utiliza este publicador porque yo lo que hago es me va a dar un dato yo lo proceso me llega otro dato yo lo proceso me llega otro dato yo lo proceso y te vale ¿pero cómo te llega? ¿síncrono o asíncrono? y te no asíncrono yo nunca sé cuando me van a llegar solo sé que cuando lleguen los proceso y y retorno al control lo veis y este es el principio de la programación asíncrona